La gente está muy entusiasmada y la gente está muy caliente porque ve que realmente Francisco Fernández está en el cajil de adentro para llevar al perreo. Francisco, recientemente tuvo un acuerdo con el diputado y precandidato a síndico también, Julio Encarnación, háblanos de eso, por favor. Sí, como nosotros saben que aunque Francisco Fernández está fuerte en el municipio, Francisco Fernández hace impuesta a la oposición en buena posición y tenemos el mejor apoyo de todos los compañeros y compañeros, también en el municipio de este municipio. No menos cierto es que sin un partido fuerte, sin un partido unido y sólido, no podemos ganar. En ese sentido nosotros hicimos un acuerdo con el compañero Julio Encarnación, donde llevamos una plancha militaria junta para apoyar los candidatos que llevamos, tanto él como yo, a la dirección del partido. Con esto se consolida su candidatura. Esta candidatura está consolidada y se consolida más con este acuerdo, porque este acuerdo fortalece más la institucional del partido. Solamente el perreo de unidos, como sea el doctor José Francisco Peñaómez, solamente el perreo de vencia al perreo.